Si Cesar, mira Tiene su sustrato El sustrato este nutritivo Que yo hice Mira esta, tienen por ahí unas ramitas Tiene varias cosas este Y aparte le hice Al frente le hice Estas líneas Solo como vista No van abajo del Demas sustrato, el demas sustrato es el El nutritivo Y las ultimas Capas si son Completas porque son las de Sellado del sustrato nutritivo De hecho Le falta aquí como puedes ver Este Un poco mas de capa para el sellado Pero esa la voy a poner después Este La voy a poner después y mira Que te parece Cesar La vista que le di al frente Que de hecho no la tienen cortados Más que la de La ultima capa que puse para sellado Es Sustrato Mucho sustrato Me costo mucho trabajo Y muchos dias de separacion Piedras Todo Graba Seleccion Todo Pero ya esta Mira Que te parece Cesar A mi me gusto mucho Como me quedo la vista Que le hice al frente Que te parece Sustrato Sustrato Ya esta Ya esta Lo que hayan Que te parece Que te parece Que te parece